Esta actividad se llama la carrera de las monedas. Cada participante necesitará 12 monedas y la actividad hace trabajar la motricidad fina de las manos. Para realizar la actividad se deben colocar las 12 monedas de cada participante en dos hileras de seis monedas cada una. Cada moneda deberá estar del mismo lado, cara o sello. Verificar que todas las monedas están del mismo lado. Una vez todas las monedas estén correctamente ubicadas, lo que se deberá hacer a la señal de comenzar es voltear las monedas lo más rápido posible usando la punta de los dedos pulgar e índice. No vale deslizar la moneda sobre la mesa hasta el borde. Se debe usar la mano que se usa para sostener el lápiz. Veamos un ejemplo. Uno, dos, tres. Gracias. 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 Gracias.